La pandemia sigue en retroceso. En Linares, por ejemplo, cierra una semana casi todos los días con ningún contagio nuevo COVID y solo 9 activos. A nivel regional, 19 casos nuevos en las últimas 24 horas. Y por ello, progresivamente, escuelas y liceos municipalizados en la provincia abren sus puertas, como en Villalegre. Hoy día volvimos a la vida. La escuela vuelve a la vida. Cuando los niños corren, cuando los niños gritan, ver la alegría de ellos, verles sus caras, para nosotros eso es reconfortante. Esto lo deseábamos desde ya hacía muchos días, mucho tiempo. Los apoderados a través del WhatsApp, director, ¿cuándo volvemos? Director, ¿qué falta para volver? Necesitamos que nuestros niños vayan al colegio. Son dos los recintos que retornaron a clases presenciales, en Peñuelas y Esperanza. Hicimos un PCR a todos los alumnos, a los docentes, a los paradocentes y también al entorno familiar de los niños que están retornando a clases. Y eso nos tiene muy contentos porque nos da una gran tranquilidad de que este retorno a clases está con todas las medidas de seguridad. Quiero agradecerle a don Carlos Azúcar, Seremia Educación, que hoy día nos acompaña, para dar este primer día de clases, darle la bienvenida a los niños y también a los apoderados. Decirles que estamos retornando con mucha seguridad. Autoridades supervisaron los protocolos y las diferentes medidas para afrontar esta vuelta a clases presenciales. Venimos invitados gentilmente por el alcalde para dar inicio a su proceso de clases presenciales. Muy contentos de ver alumnos de primero y de sexto, que están contentos, están motivados, están felices de ver a sus compañeros. Y lo más importante, que el colegio cuenta con todas las medidas de seguridad y los protocolos para darle tranquilidad a los profesores, a los asistentes, a los apoderados y especialmente a los niños. Así que muy contentos, a nombre del ministro, a nombre de la Seremia. Luego de un año y medio, la idea es garantizar un retorno seguro para alumnos, docentes y la tranquilidad de padres y apoderados.